9, 4 4 minutitos y estamos de vuelta con más de Viva la Mañana para seguir diciéndole a ustedes información de lo que necesitan Exactamente, hablamos de NutriZone H3 Plus porque es un suplemento vitalizador, lo ven en pantalla para que lo reconozca bioestimulante a base de vitaminas, ginseng y procaína está recomendado para mejorar y potencializar todas aquellas funciones que intervienen en el rendimiento físico e intelectual Aumenta el rendimiento físico y sexual, mejora la memoria y la concentración con vitaminas, minerales y antioxidantes rejuvenece el organismo, es espectacular, tómelo, es algo maravilloso es como decir, bueno, estoy tomando un poco más de Vida, un poco más de Salud Salud, salud, salud todos los días ¿Cuántas veces no hubiéramos querido nosotros eso? Bueno, ya lo tenemos con NutriZone H3 De Infasa, producto Chappie Y bueno, vamos a reflexionar, te parece Nivero Hoy aquí remachamos toda la semana lo importante que es el amor por nuestros animalitos, nuestras mascotas y la responsabilidad que contraen y que conlleva, mejor dicho tener un animalito en casa Hay gente que sencillamente se muda, lo hemos visto con Susana otras veces se muda de casa y ahí deja el perro O van a algún lugar en donde no pueden tener el perro y pues lástima Sí, nos vamos mucho, pero el perro se queda, verdad, exactamente O ese perro me está dando alergia, ese perro muerde, ese perro no sé qué y el abandonado Pensemos en este video ¡Gracias! 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 Bueno, no, o sea, vieron la analogía que hacen, cómo el perro agarra el carro y los deja a su suerte, él jamás haría eso, aunque pudiera hacerlo Jamás lo haría, jamás se desentendería de su familia Son parte de nuestra familia, son, por ejemplo, en mi caso yo crecí con mi perrito que murió a los 19, 20 años de edad humana y para mí era un hermano más, era un hermano más y así es como debemos considerarlo Y su ausencia te dolió como eso, como la muerte de un pariente Exactamente, y en el segundo plano, en el segundo video, tener esa conciencia de que si usted está buscando un animalito, una compañía, una mascota ver que en Guatemala tenemos ya, pero en una situación perfecta, el sistema de adopción ya lo tenemos puesto en bandeja de plata para que podamos escoger la mascota que más adapte nuestras necesidades con el carácter que nosotros queremos que se adapta a nuestro hogar, o sea, realmente lo tenemos ya todo hecho para decir ok, esta es mi mascota, se adapta a mí Conscientes de la responsabilidad, porque es igual que traer a un niño al mundo así como la gente se lo piensa, lo planifica y lo mantiene y dedica un presupuesto y todo, igual es con una mascota es decir, no estoy comparando a un niño con una mascota no, prefiero que estoy comparando la responsabilidad que creo que es muy similar, si no es que es la misma Y que estamos asumiendo al momento de querer una mascota no porque hay los nenes tan chiquitos y que se entretenen un poco, no No, no, no son juguetes, no son juguetes para nada 9 con 8 ahora Gracias Ale, gracias Vero Bueno, yo le voy a dar un consejito Usted sabe que aquí en Guatevisión nos desmeramos en darle la información que usted necesita conocer desde muy temprano y a través de todas nuestras emisiones de los noticieros pero comprendemos que hay algunos momentos en que usted va a tener que estar en su vehículo y cuando esté allí también le recomendamos la red 106.1 el nuevo servicio noticioso de RCN a disposición de todas las personas los horarios de este informativo de 6 a 7 de la mañana y de 11 a 12 horas solo por la red 106.1 también transmitido en todas las repetidoras o si no, lo puede sintonizar a través de la web en www.lared.com.gt Así es que ya lo sabe, una nueva opción para informarse a través de la radio la red 106.1 RCN Vamos ahora con eso ¡Suscríbete al canal!